¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente, Armando Gómez, director general de Apalusa Estudio de Arquitectura. Me encuentro aquí en el Parque de la Marimba. Aquí se alcanza a ver este espacio público de los tradicionales, de los clásicos y más icónicos. Principalmente por el tema de turismo nacional, en su mayoría, también internacional. Sin embargo, el motivo de esto es el hecho de que tenemos este proyecto y que estamos por entregar. Bueno, nosotros hicimos el proyecto, el constructor está trabajando esta parte. Es este edificio, si lo alcanzaran a googlear, verían que era un edificio gris, bastante raro, muy cerrado. Y que tiene un gran potencial por el hecho de estar aquí, en este parque, en este icónico parque, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con estas clásicas letras que gracias a Ámsterdam estamos sufriendo en todo el país. Hasta en Ecatepec hay letras de eso. Pero vamos a mostrar un poquito de lo que es el proceso de obra ya a unas semanas de terminar este proyecto, esta intervención. Como tal, vamos a ver que el edificio por exterior no está tan intervenido, solamente temas de terrazas. La fachada principal se puede llamar que es la avenida central, que es esta, justamente donde va el auto blanco. Y la del octavo poniente, que no es tan tan importante, y se la tomó muy en serio el constructor, porque acabó poniendo los aires acondicionados en esa parte. Pero vamos a ver la avenida central, vamos a ver la fachada principal y mostrar ese proceso de obra que está bastante, bastante avanzado, a diferencia del último video. Estoy en la avenida principal, en la avenida central, bueno, y principal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Este edificio, si lo pudieran googlear, estoy en el Parque de la Marimba, se ve contra esquina. Vean esta conexión que hay entre este edificio, con este icónico parque. El atractivo turístico, creo que de los más importantes de Tuxtla Gutiérrez, porque el Cañón del Sumidero pertenece a Chiapas de Corzo. Sin embargo, vean esta cuestión, el encargo que nos dan para este edificio es hacer una cafetería. Había una antes que se llamaba Cafetería del Parque, la movieron al extremo poniente de la ciudad. Y en este caso, el cliente desea hacer un, igual, un café. Funciona como restaurante, porque lo ideal sería nada más en la mañana y hasta la tarde, cuando mucho, pero al ser el Parque de la Marimba, pues tiene un potencial muy importante de ser desayuno, comida y cena. Principalmente el tema del desayuno. Y vean cómo están estos elementos en sí ya abiertos. Generamos una terraza, porque una de las funciones principales del Parque de la Marimba es escuchar la marimba que se da hacia el fondo. Se escucha desde, a partir de las 8, 7 de la noche, se escucha todo aquí a la redonda, y es lo que vamos a aprovechar. Nuestros paramentos, nuestras colindancias, es una paletería, una farmacia. Entonces, el tema icónico de la atención visual que estamos buscando es, entre el parque y esta terraza, que va a estar cubierta de plantas, en algún momento estas alocacias van a dar de sí. Vean la Casa Barranca Verde 1, cómo trabajaron las alocacias, como parte de la fachada o de la ambientación, del paisajismo, a pesar de que era un terreno de 6 por 16.50. Los elementos a trabajar aquí es arcilla, cocida, este barro. El acero en estas jardineras, también perimetrales, que son las que nos encauzan, nos delimitan a esta terraza, para no tenerlo tan abierta, el acceso va a ser por este lado. Y este color rojo en temas de aplanados, es un aplanado, no es una pintura, y se alcanza a ver por ahí, de hecho, un detalle que se va a rezanar todavía y se va a encerar. Y viene un truco por ahí que les voy a mostrar en este momento. Otro detalle muy importante de este proyecto es la ambientación. Aquí hay un trabajo de interiorismo bastante intensivo y también temas de seguridad, como lo es este elemento, que ya comentábamos, el cual se cierra. Sirve de tapa solamente cuando cierran. Se abre en la mañana, se cierra en la noche, pero uno cuando está aquí ya se empieza a ver detalles de iluminación con estos elementos que propusimos, estas luminarias en madera. Vean al fondo también cómo trabajan estos comales, que es el detalle principal. Cuando eres turista nacional o internacional, pues el punto de partida principal, el de llegada, es aquí en Tuxtla Gutiérrez. Lo que les comentaba es que cuando vienes de cualquier país o de cualquier estado, de aquí de la zona, donde llegas primero es al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Si entras por el lado del centro para ir a San Cristóbal, Callón del Sumidero. Entonces, si te quedas una noche aquí en este lugar, aquí en Tuxtla, regularmente te mandan al Parque de la Marimba y lo que te vas a encontrar son los elementos o los vestigios de este café con un carácter más regional. Es por eso que están estos comales de Amatenango, que está el barro, la arcilla, como esto, en modo de celosía, con un buen detalle de iluminación. Ahorita vamos a hablar de ello. Y sobre todo, que no está limpio todavía, pero el piso. Es un piso que parece de pueblo, que cuando llegas a las localidades de Chiapas te vas a encontrar con que esta losetita de barro o de ladrillo, que la vas a encontrar en casi todas las casas, patios. Así que el primer punto de diálogo que va a tener un turista o esta información, sin que se le diga nada, pues va a ser en este café, justamente. Es por eso que tiene estos acabados, estos detalles, esta rusticidad que es muy étnica, muy de la región, el cual estamos explotando al máximo. Y bueno, recordamos estos elementos. Ya la iluminación está haciendo un trabajo muy, muy importante, sobre todo en estos espacios, esta celosía, está con petatillo, el cual dialoga de cómo venimos de esta pieza, un poco de barro, de lo que sobró, se quebró, se formaron estas gravas. Y cómo nace a esto, ¿no? Siempre hay como esa búsqueda de que con el mismo material lograr representarlo de diversas formas, lo que es este barro cocido, este barro que vimos ahorita en la iluminación y este otro barro, que es el mismo material, nada más moldeado de diferente forma. En este caso, pues es artesanal, estos comales de barro que se utilizan tanto, tanto aquí en el estado, en las zonas indígenas principalmente, y viene desde la entrada. Entonces te da un encaminamiento, como pueden ver. Ya voy a pasar a la terraza, siempre algunos quemados, es normal, es un tema artesanal muy, muy orgánico. Y cómo vamos a estar de esta parte de terraza, aquí están haciendo ahorita los mesones que van hasta la planta última, al segundo nivel, cómo vamos a tener esta transparencia, esta conexión visual, pero a su vez va a estar filtrada por esta vegetación que va a crecer en algún momento y va a evitar que estemos viendo los autos como es ahorita. Por eso las plantas se pusieron hace como tres semanas para que empiecen a dar de sí, empiecen a madurar para cuando se está inaugurando este lugar. Empiezan a ver ciertos detalles que ya van con temas de decoración como parte del interiorismo. Y uno de ellos es que dentro de esta señalética, aquí la pusieron de modelo nada más, esto va más adelante, pero aquí va a haber un telar, un telar de cintura con todo y la pieza de cómo se hace el telar, no solamente la tela ya terminada, sino la friega que lleva a ser un telar para que eso humanice un poquito, genere conciencia al mismo turista del valor que tiene un lenguaje textil en las zonas étnicas. Esos son los puntos hacia el baño, hacia los baños, baño de hombres, mujeres. Aquí hay una pequeña banca de espera para no quedarse en el pasillo, al cual aquí vamos a colocar algunos poemas, principalmente de chiapanecos y que vayan pegados en varias hojitas que nos generen una textura también en relieve. Entonces, saliendo del pasillo del baño, lo que vemos es justamente el telar como un remate. Por aquí tenemos una estación de meseros que también es muy importante y es un espacio tan reducido, aquí está la caja, tan reducido que no hay cocina en planta baja, se tuvo que dejar en la alta, si no nos quedamos cinco mensales abajo. Está por eso este montaplatos, este elemento de acero inoxidable que va a ir forrado en madera, perimetralmente, el cual va a bajar los platillos y va a subir los platos ya sucios, ya utilizados. Este detalle es muy importante tomarlo en cuenta desde la planeación del proyecto de un restaurante. La cuestión de hacer este proyecto como tal, como un restaurante, se requiere de un chef, en este caso un chef consultor, quien nos ayudó, que es el chef Rodolfo Zabaleta, para saber de qué va a ser el menú. El menú implica también cómo va a ser el mobiliario de cocina. De nosotros, la primera etapa es, al menos, saber que esto funcione, el análisis de mercado, contra qué estamos compitiendo aquí en la zona, que hay muchísimas cafeterías, principalmente aquí en el Parque de la Marimba. Un poco de la temática para poder dar esta calidad arquitectónica a través del lenguaje y, sobre todo, la cuestión del mobiliario. ¿Cuántos comensales es redituable? ¿Es necesario que haya tantos comensales? ¿Es bueno saturar de tantos comensales y limitarles a un servicio únicamente de alimentación? Entonces, ese tipo de preguntas lo hacemos como parte de un proyecto arquitectónico. No es nada más tirar los muebles y poner acabados. No es nada más temas constructivos, sino también que esto funcione. Que esto sea negocio para nuestro cliente es parte de lo que hacemos. Por eso nos presentamos como un despacho que crea estrategias comerciales y patrimoniales a través de proyectos arquitectónicos. Viniendo de las escaleras, planta alta o primer nivel, volvemos a encontrarnos con este elemento, este tipo de lenguaje. Ahorita se quitaron los comales de abajo porque está en limpieza. Pero ya vamos a ver esta comunicación o esta tensión de texturas entre esta arcilla mecanizada y ahora este barro artesanal. es muy frágil, es traerlo, fue un problema. En Amatenango está muy cerca relativamente, pero llega a ser un poquito frágil por la cédula del comal que algunos se pueden quebrar. No sucedió en este caso. Todavía tenemos estos baños, este elemento que vamos a ver en los tres niveles y esta zona oscura que indica por ahí que hay un chef, un chefcito, es la cocina. En algún momento vamos a mostrar esa parte porque todavía sigue, de alguna manera se sigue trabajando con elementos sucios así que no se puede equipar o al menos quitar el plástico o el forro a todos los elementos o muebles de cocina. Vean el piso, ya aquí ya está limpio, el mismo tejido que se deja en forma de espiga de trigo. Es por eso que nos hace recordar a esos pueblitos viejos que suceden aquí en la ciudad, principalmente en San Cristóbal, aquí en Tuxtla ya casi no hay. Esta es la capital, dejó a ser moderna y acabó con estos, esta maravilla, estos lenguajes. Este es un barro mecanizado, regularmente se utiliza un ladrillo en las casas antiguas. Sin embargo, no se está proponiendo un ladrillo aquí porque genera mucho polvo y pues porque vamos a comer. Entonces, aquí está otro detalle, este elemento de madera que hay muchísima madera, es madera de pino, nada más está con un acabadito que hace que le dé más tratamiento desde las mismas bancas que emanan a luz también. Vienen las mesas, vienen otras sillas y otra y la de mesas de cuatro, para cuatro comensales. Volvemos a tener ese diálogo aquí como una pantalla que nos cierre ese letrero que no utiliza esa paletería. Pero vean esta comunicación en cuanto al tono, esta homologación de elementos, de cómo el piso, el muro y el plafón se vuelven una sola textura, un solo tono para que sea protagonista el comensal y no necesariamente el restaurante. Aquí quitaron algunos comales, vean cómo se ve, el inevitable aire acondicionado también está aquí, se tuvo que dejar en algún punto porque teníamos muchas transparencias y una de ellas es esta locura lúdica que es un área, un circuito de juegos infantiles que es un plus, que es importantísimo tenerlo porque esto alarga hasta una hora más a los comensales en acabar pidiendo un postre después de la comida y esos dos contactitos que ven ahí, aquí hay más comales, vean, esos dos contactos es la salida para dos televisores y dos videojuegos, dos consolas de videojuegos con unas sillitas, ¿por qué? Porque no todo es para niños menores de 10 años, incluso los que ya andan rebasando los 7, 8 años están muy clavados en temas de videojuegos, ya no es malo como en mi época andar jugando tanto y puedan estar un ratito más acá porque en este lado ya están muy grandecitos hasta los, ¿qué será? 15 años, a partir de los 7, 8 años ya no te puedes subir y si estás de una complexión más grande pues menos, entonces pueden quedarse a jugar aquí, incluso ver una película o algo, pero de ese lado, se piensa hasta en esas edades que regularmente se dejan por alto como que si todos pudieran jugar en el circuito infantil y de ahí volvemos a tener esta terraza, este espacio al cual vamos a ver. Para esta cuestión de la terraza tenemos estas jardineras otra vez y este faldón que nos ayuda muchísimo que fue el arquitecto Pilo Gómez quien diseñó este edificio en su momento, creo que era para oficinas o algo así o departamentos, sin embargo, se utilizó muy bien esto porque es un faldón producto de un balconcito que viene arriba el cual hace que apenas tengamos esta franja pero es hacia el poniente es decir que el asoleamiento entra muy intenso por acá pero ya es una franja muy pequeña todavía nosotros nos encargamos con esta jardinera de cerrar un poco más y que las plantas al subir todavía filtren depuren un poquito la intensidad lumínica y calórica del sol del poniente ya empezamos a ver esta comunicación con el parque de la marimba vean esta tensión esto es lo que buscamos de esta vegetación que crezca conecte visualmente con la que se encuentra en el parque y todavía se alcanza a escuchar aquí tenemos un poquito de caifanes saliendo de la paletería pero a partir de las 7 o 8 de la noche empieza todo el show de la marimba regional que sucede en el mismísimo parque y también estos elementos que son importantes que tratamos de que no se vieran tanto como es este pilar que contiene un ducto de servicio ahí es una bodega hay otro al otro extremo atrás del área de niños y esta jardinera que nos lleva a la avenida central hacia el norte la que hablé ese ratito de aquel lado es la del poniente también aquí nos va a crecer la vegetación evitamos ver la farmacia estos tubos no les hagan caso están demás aquí se ve el sistema de riego que es este tubito llorón tiene unos hoyitos de hecho aquí quedó un tornillito todavía se lo van a quitar pero esto hace que empiece a aventar el agua para acá incluso se riega un poquito no pasa nada esta es una zona de terraza estoy en un patio o en un balconzote afuera del restaurante está muy bien ventilado pero con obviamente todos los servicios de lo que puede suceder allá adentro en la noche es fresco aquí en la ciudad es por eso que se aprovecha este airecito del norte y este gran jardín que vamos a tener que también va a colgar la vegetación hacia este lado y se va a crecer un poco más